Bendiciones y bienvenidos a mi casa. En el día de hoy yo voy a estar hablando en el libro La Mujer Sabía de Tica a Su Casa. Este libro es para examinar las decisiones buenas y malas que muchas mujeres tomaron en sus vidas y cómo estas decisiones afectaron sus vidas para bien o para mal. ¿Ok? A las mujeres que vamos a estar estudiando es a las mujeres de la Biblia. Son las decisiones que estas mujeres tomaron en la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Y cómo esas decisiones afectaron sus vidas. Y cómo nosotras podemos aprender de las decisiones tomadas por estas mujeres que nos pueden servir a nosotras de experiencia, ¿verdad? Para que en el día de hoy podamos nosotras tomar buenas decisiones, ¿verdad? Que lleven a nuestra casa a la victoria y no a la derrota. Y la primera mujer de la que vamos a hablar es de Eva. ¿Verdad? Esa es la primera mujer de la que hablo en este libro porque es una mujer que tomó varias decisiones que no le convinieron a su casa, que no le convinieron a su propósito, ni al futuro que Dios tenía para ella. Amén. Entonces, nosotras en el día de hoy tenemos que saber que hay un futuro que Dios tiene para nosotros y que hay un propósito que Dios desea que se cumpla en nuestra vida. pero que va a depender de nuestras decisiones, el que esto se cumpla o se deje de cumplir. Amén. Gloria al Señor. Dios tenía un plan específico para Dani y Eva. Sin embargo, la decisión de Eva cambió todas las cosas. Tienes que tener cuidado en este tiempo y en esta temporada de las decisiones que tú vas a estar tomando. Tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una decisión puede hacer un cambio total del rumbo y del camino que Dios quería para ti. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que saber que nosotros tenemos un libre albedrío. Y si nosotros decidimos actuar mal, ¿qué va a pasar? Las cosas no van a ir por el camino en el que Dios quería que fueran. ¿Por qué? Porque nosotros mismos decidimos tomar otro camino. ¿Verdad? Mira, delante de nosotros Dios pone siempre dos alternativas, dos caminos. Tú escoges la bendición o la maldición. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer un poquito acá. De cuando a Dani y Eva fueron echados. Fueron echados del paraíso. Fueron echados de la tierra que Dios hizo para ellos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que procurar en este tiempo no ser sacados de los lugares donde Dios nos quiere mantener. Amén. Gloria al Señor. Porque nuestras decisiones van a hacer que Dios o nos deje de ese lugar o nos quite de ese lugar. Hay situaciones que se convierten como lo que le sucedió a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Él tomó una mala decisión. Desobedeció. ¿Y qué pasó? Él fue removido. Dios escogió a otra persona. Amén. Porque este libro no solo aplica a las situaciones del matrimonio. Este libro lo podemos aplicar a diferentes cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando a través de este libro es las decisiones buenas y malas que estas mujeres tomaron. Amén. Y nosotras, ¿cómo tenemos que desarrollar esa sabiduría para poder tomar buenas decisiones? Hay personas que hasta para decidirse de qué van a comer, tienen problemas porque no tienen la habilidad de poder tomar decisiones. Porque eso es un skill. Eso es una habilidad. El aprender a tomar buenas decisiones es una habilidad. Eso se aprende. Amén. Eso se estudia. Sí, eso se estudia. El aprender a tener un pensamiento, un pensamiento crítico y tener la habilidad de tomar buenas decisiones. Los líderes estudian este tipo de cosas. Amén. Para poder aprender a tomar decisiones. Hay muchas cosas que son difíciles para las personas hasta decidir qué van a comer. A veces a la gente se le hace difícil de tomar una decisión. Tienen dos cosas allí en qué escoger. Ellos no saben. Ellos prefieren que otras personas escojan por ellos o decidan por ellos. Y eso es lo que tú no puedes hacer. Tú no puedes permitir que nadie decida por ti. No puedes permitir que las situaciones de tu vida decidan por ti. No puedes permitir que tus sentimientos y tus emociones y tus ataques demoníacos decidan por ti. Tú tienes que aprender a recibir basado en lo que Dios te dio. Basado en la promesa que Dios te dio. Ahí es donde tienes que tomar decisiones. Basado en la promesa que Dios te dio. Si Dios te dijo a ti que Él lo que quiere es que tú cantes para Él, solamente dedícate a entrenarte para cantar para Dios. Hay muchas escuelas de canto. Hay escuelas de piano. Hay escuelas de toda clase de cosas. ¿Verdad? Hay escuelas de música y tú puedes irte por ese camino de crecer en tu ministerio de adoración, estudiar música. ¿Verdad? Si eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Verdad? Pero cuando Dios quiere eso para ti, el enemigo va a intentar que tú te vayas por otro camino. Él va a intentar que tú te registres en otro tipo de cosas, en otro tipo de clases que nada tienen que ver con el llamado que Dios te está haciendo. Porque eso es lo que Él hace. Venir a confundir y desviar. El Dios lo que hace es confundir y desviar. Él lo que hace es tratar de cambiar la visión que Dios tiene para ti. Él quiere cambiar el destino profético. ¿Verdad? En este día atamos a Amalek y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tú alcanzarás tu destino, que tú aprenderás a tomar buenas decisiones. Que junto a este libro y junto a mí, con este libro de La Mujer Sabedifica Su Casa, vamos a examinar esas decisiones buenas y malas que estas mujeres tomaron en la Biblia. Para que estas cosas, estas decisiones que estas mujeres tomaron nos ayuden a nosotras a saber cómo tomar decisiones de una manera más sabia en nuestra vida. ¿Verdad? Hay cosas que suceden, hay situaciones que quieren llevar a uno a tomar malas decisiones. Pero si Dios me dijo que esto no iba a ser así, yo no puedo tomar una decisión permanente en una situación temporal. Y eso es a lo que Dios se refiere. Tú no puedes tomar una decisión permanente en una situación temporaria. Tu prueba es temporal. Tu prueba es temporal. Por lo tanto, tú no puedes tomar una decisión permanente en algo que Dios está diciendo que es temporal. El horno es temporal. Dios te va a sacar en victoria. ¿Verdad? Gloria al Señor, así como lo hizo con Daniel. Así como lo hizo con los amigos de Daniel. ¿Verdad? Dios te va a sacar del foso de los leones. Dios te va a sacar del lodo cenagoso. Él te va a sacar del foso de la desesperación. Él te va a sacar, o sea, por lo tanto, tú no puedes tomar decisiones desesperadamente. No puedes tomar decisiones a la ligera. No. Cuando uno está ansioso, no puede tomar decisiones en ese momento. No puedes tomar decisiones en ese momento. Tienes que tranquilizarte, examinarte en la situación. Pensar. Para entonces, con una cabeza fría, y ya habiendo buscado al Señor, entonces tomar una buena decisión. Que te lleve al lugar que Dios intencionó para ti. No que termines llegando a otro lugar que no es el que Dios realmente quería para ti. Amén. Como le pasó a Dan y a Eva. Y yo te invito a leer el primer capítulo del libro que se llama Fueron echados del paraíso. Y nosotras podemos aprender muchas cosas. Muchas cosas a través de la vida de las mujeres que tocamos en este libro. Yo te invito verdaderamente a registrarte en el Coaching para Mujeres. Amén. En el Coaching para Mujeres que se llama La Mujer Sabia edifica su casa. Pero la necia, pues, ¿qué hace la necia? La necia con sus propias manos la derriba. La necia con sus propias decisiones la derriba. En la gloria del Señor. Así que si Dios te dijo que ese matrimonio va a ser restaurado, no tomen decisiones permanentes en situaciones temporales. Si tu esposo está en adulterio, pero Dios te ha dicho que Él tiene un plan para ustedes. Que Él tiene un plan para que ustedes sean pastores. Sigue perseverando y créele a Dios. Y deja que Dios sea el que arregle la situación. Dios tarde o temprano lo hará porque el que tiene el plan es Dios. El que tiene la promesa fue Dios el que lo hizo. Entonces, Él va a hacer algo. Amén. Él va a hacer algo. Pero tú tienes que mantenerte en el lugar correcto. Amén. Para que Dios pueda hacer lo que Él te prometió que va a hacer. Así que si tienes que mudarte de ciudad para que Dios haga contigo lo que Él ha prometido, hazlo. Pero que tú te mantengas en el lugar donde Dios te quiere, eso es lo importante. Que tú te mantengas caminando hacia el lugar donde Dios te quiere llevar, eso es lo importante. Porque si Dios me quiere hacer una doctora, yo no puedo irme a estudiar abogada. No puede irme a estudiar leyes cuando Dios me quiere estudiando medicina. O sea, no tiene sentido. Y eso es lo que al enemigo le gusta hacer en nuestra vida. Llevarnos a estudiar otros tipos de cosas. Cuando Dios lo que quiere es que nosotros permanezcamos firmes en el camino de la visión que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que mantente en la visión que Dios tiene para ti. Por eso es que es importante, el libro de Habacuc nos recalca a nosotros siempre eso. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que escribas la visión. Escribe la promesa que Dios te dio. Escríbela. Para que cuando el diablo quiera desviarte por otro lado, para alejarte de la visión, tú puedas ir a tu libreta de oración, a tu diario de oración y puedas ver que realmente la promesa es tal, tal y tal. Y está escrita. Está escrita en tu diario de oración y tú no te vas a mover a otro lugar que no sea la promesa que Dios te dio. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos vigilantes. ¿Vigilantes? ¿Qué dice la Biblia? Velar y orar. ¿Verdad? Para que no caigas en tentación. La tentación no solamente es caer en pecado. La tentación es cualquier cosa que te aleje de la visión que Dios tiene para ti. Cualquier cosa que te desvíe del plan o que te desvíe del camino hacia el lugar donde Dios ha prometido ponerte. Amén. Que se llama La Mujer Sabia edifica su casa. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Te bendigo en el nombre de Jesús y por supuesto compra el libro La Mujer Sabia edifica su casa. Bye bye.